¿Qué onda, chamacones? ¿Cómo están? Chamacones, tenemos nuevos Showtime. Y hay uno de esos tres que rompe el juego completamente. Hay una parte negativa, pero ya no importa tanto como antes. Ahora lo vamos a ver. Pero no se te olvide, antes de dejarme un like, comentar, activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos. Recuerda suscribirte si eres nueva o nuevo en el canal. Y también me puedes seguir en Instagram, porque ahí aviso mediante historias cuando estoy en directo. ¡Enséñame el Showtime ya! ¡Mucho texto! Bueno, ya dejémonos de texto y vamos a ver esos tres Showtime que salieron. Aquí los tenemos. Por un lado tenemos al niño Pedri. ¿Cómo dice? ¡Yo no lo entiendo! Por el otro a Maino del Manchester United. Y aquí tenemos a Kai Walker. Voy a subir un poquito mi cámara. A ver, permítenme un segundo. Ahí van a ver un poquito mejor al Kai Walker. Y ahí pueden apreciar los tres nuevos Showtimes que vinieron. Primero te voy a enseñar las cartas. Una revisión muy rápida de las habilidades que tienen. Pero al final de revisar las tres en el juego, nos vamos a ir a la página de Football Hot para que veas cómo quedan entrenados. Porque hay uno de ellos que se queda rotísimo. ¡Brutal chamacones! Vamos a ver. Primero el Gabi, que tiene habilidad especial de pase visionario. Este es el empuje. Recuerden que también se le puede poner un segundo empuje. Y aumenta un puntito en las estadísticas de agresividad, aceleración, contacto físico y resistencia. Y aquí están las habilidades. Croqueta, marselleza, control con la suela, pase a primer toque, pase en profundidad, centro con rosca, pase visionario, delantero atrasado, esto te sirve para presionar un poquito, entrada deslizante y espíritu de lucha. El pase visionario es la habilidad especial que tiene este muñequito. La verdad es que como es jugador de huecos y puede jugar de media punta, ahora voy a tener que mover mi cámara otra vez. Aquí si se fijan en la canchita, pueden observar que puede jugar también de media punta. Se activa el jugador de huecos tanto de media punta como de medio centro. Entonces, si tú lo quieres utilizar como media punta y tener un buen jugador de huecos allá arriba como MP o MO, también habría que ponerle tiro de larga distancia y remate a primer toque yo creo, porque habilidades de pase, por lo menos ya tienen las dos más importantes, que es pase a primer toque y pase en profundidad. Aquí tenemos al Maino, el Maino tiene empuje de velocidad, resistencia, actitud defensiva y entrada. Este jugador es box to box, de área a área, omnipresente. O sea, que se va a estar moviendo por todo el campo como un loco va a estar corriendo de aquí para allá. Las habilidades que tiene son croqueta, control con la suela, disparo lejano con rosca, pase a primer toque, pase en profundidad, centro con rosca, pase a humveado bajo, marcaje interceptador y espíritu de lucha. Y finalmente tenemos aquí a Kyle Walker, lateral defensivo. El empuje que tiene es de velocidad, aceleración, equilibrio y resistencia. Recordemos que a los tres se les puede agregar un segundo empuje. Tiene recorte con giro, pase en profundidad, saque de banda largo, marcaje, interceptador, bloqueador, entrada deslizante, bastión, despeje acrobático y capitanía. Le haría falta superioridad aérea, me parece que sería la única habilidad defensiva que le haría falta. Ya como para completar, como digo siempre, el combo defensivo de habilidades. Y por ahí le podrías agregar un pase en profundidad y pase a primer toque. Ya si le quieres como agregar algo más en caso de que te toque este jugador. El minor la verdad es que ya tiene buenas habilidades, no le agregaría nada. Está súper bien así, al menos de que lo utilices como media punta. Un tiro de larga distancia o remate a primer toque no le vendría mal. Ahora, muchachos, vamos a los entrenamientos para que vean cómo se quedan. Sobre todo, atención a uno de los tres. Vamos a ir del más flojito al mejor. Ok chicos, ya estamos aquí en la página de eFootball Hub y vamos a entrenarlos para que veas cómo se quedan. De uno por uno, para mí este es el más flojito de la caja, el menos interesante, pero no lo hace malo. Está bien, solamente que no queda rotísimo a comparación de los otros que vas a ver. Le damos aquí el máximo nivel y la máquina te lo entrena así en automático. Este entrenamiento la verdad que está bien, está equilibrado para presionar, para regatear, para pasar, defender, velocidad. Yo creo que este entrenamiento está bien en automático, rara vez me gustan en automático los entrenamientos. Pero vamos a tratar de hacer un ajuste, a ver si lo podemos dejar un poquito mejor. Este sería un entrenamiento, le estamos poniendo más regate, ya no tanto pase, pero tiene buen pase aún así. Es como para potenciarle el regate a este jugador, lo dejamos con buena defensa, le bajamos un poquito la velocidad, pero le subimos la aceleración para que le suba a la par el equilibrio y ya te quede 90. Los puntos de progresión serían estos, 4 de disparo, 5 de pase, 11 de regate, 11 de destreza, 10 de fuerza del tren inferior y 4 de defensa. Podrías hacer un ajuste muy pequeño nada más, le quitas un punto de destreza y ese punto que le quitas en destreza se lo subes en fuerza del tren inferior y ya te quedaría 90 de velocidad. Solo que la aceleración y el equilibrio en lugar de 90 te quedaría en 89 de las 2. Ahí es la que te guste más, yo creo que estos entrenamientos me gustan más a como lo entrena la máquina, aunque la máquina lo entrena bien también. Y bueno, vamos con el siguiente, con el niño Gaby. Si yo le pongo el automático, la máquina te lo entrena de esta manera. No es un mal entrenamiento, pero creo que podemos hacerlo un poquito mejor, o eso espero. Y aquí lo tienen chicos, la verdad que este entrenamiento es el que más me gusta. Yo lo dejaría de esta manera, mucha velocidad, mucha aceleración, muchísima estamina, o sea la estamina es la resistencia, balance que viene siendo el equilibrio, mucho regate, le estamos bajando un poquito de pase, pero también le estamos subiendo finalización por si lo quieres utilizar como media punta o medio ofensivo. Y como ves solamente le estamos dando 3 puntos de defensa, pero aún así tiene muy buen compromiso defensivo y buena agresión, es decir, te va a ayudar a presionar y a defender. La verdad que está muy bien esta cartita también, me gustó mucho este Gaby, sinceramente, creo que es buena carta, muy competitiva. Y este entrenamiento me gusta más a como lo deja la máquina. Si tú tienes a The Champs, te subo un puntito de velocidad, ese puntito se lo quitas, te lo ahorras y te sobran 3 puntos que se los puedes poner, no sé, a pase tal vez. Y ya tendrías un poquito más de pase. Si tienes a The Champs, puedes hacer esto y ya tendrías más números de pase. Recuerda también que tienes la posibilidad de ponerle un segundo empuje, así que podrías ajustar todavía mejor los números si te sale esta carta y le quieres poner el segundo empuje, que obviamente se lo vas a querer poner, ¿verdad? Y bueno, vamos al último jugador, chicos, a Kyle Walker, que para mí es el mejor de la caja. Y ojo con lo que les voy a decir, vamos primero con la carta. Aquí lo tenemos, Kyle Walker puede jugar de interior derecho, central o lateral derecho. Este es lateral defensivo, chicos, así que lo puedes dejar ahí de lateral fijo, no va a subir demasiado, va a respetar su posición o lo puedes utilizar directamente como central. Y aquí ojo con lo que les voy a decir, porque como queda entrenado, con mi entrenamiento, se convierte en uno de los mejores defensas de todo el juego, chicos. De todo el juego, se los juro. Van a ver los números con los que se queda este jugador, porque son una locura, casi como si fuera un Araujo o un Turán. Vamos a ver, vamos a entrenarlo primero como lo deja la máquina en automático, que ya de por sí es un buen entrenamiento, tiene mucha velocidad, pero se está quedando flojito en otras stats, como contacto físico, como salto, no tiene tanta defensa. Así que vamos a hacerle un mejor entrenamiento. Y miren nada más cómo se queda este muñeco. Es prácticamente como si fuera un Araujo o un Turán. Son los mismos números chetados que tú puedes dejar en estas cartas que te mencioné, en Turán y en Araujo. Se queda así, lo mismo, igual de chetado. Todo lo de defensa en azul, mucha velocidad, aceleración, contacto físico y salto, los dos en 90 y la estamina en 94, es decir, la resistencia. Este ahora mismo se ha convertido en una carta muy top, entre los mejores defensas del juego. Lo único que no se le queda en azul, cosa que sí tiene Araujo, por ejemplo, es el cabezazo. Ahí sí no le llegan azul, pero todo lo demás es igual que Araujo en el sentido de que los números llegan a azul en todas estas stats. Exactamente igual como con el caso de Turán. Hay una parte negativa con esta carta, es verdad que es Showtime, al ser Showtime no viene siempre en letra B, como es el caso de las cartas épicas o Big Time. Esta es una carta que va a respetar su letra conforme al rendimiento de Kai Walker en la vida real. Si jugó bien la vida real, va a venir en buena letra. Si jugó mal, va a venir en mala letra. ¿Cuál es la ventaja? Que ya no afecta tanto la regularidad. Él es regularidad normal y Konami hizo un ajuste hace unos meses o el año pasado, me parece, para que la regularidad ya no afecte tanto. Tiene un mejor porcentaje ahora, es decir, si viene en letra C, va a ser raro que venga con flecha para abajo. Casi siempre te va a venir en flecha normal o por ahí en algún partido hasta te puede venir con flecha buena. Es decir, ya no afecta tanto el tema de la regularidad normal. Incluso la regularidad inconsistente ya no afecta tampoco tanto como antes. Si tienes un jugador inconsistente con letra C, ya no es tan alta la probabilidad de que te venga con flecha mala o flecha roja, ya te puede venir en muchos partidos con flecha normal. Esto gracias a que Konami hizo un ajuste y tengamos la posibilidad de usar más cartas, porque había cartas que eran prácticamente inservibles. Antes los inconsistentes prácticamente no valían para nada. Dependíamos totalmente de su letra semanal y aún así, aunque vinieran en buena letra, corrían el riesgo de venir en flecha mala. Esto ya no es así. Así que bueno, gracias a eso, esta es una carta normal. Aunque vengan letras C, muchos de estos partidos te van a venir con flecha buena, con flecha normal. Si dejamos a un lado la regularidad y vemos los números de esta carta, es ahora mismo un defensa top posicionándose entre los mejores defensas del juego. Lo puedes utilizar como central, como lateral, como tú quieras. Yo creo que como interior no lo utilizaría, yo prefiero utilizar lo defensivo. Aprovechar esta monstruosidad de jugador que estamos viendo. Es brutal, tiene mucho salto y mucho contacto físico, así que te lo puedes poner como central perfectamente, no pasa nada. En fin, chamacones, delicatessen este Kyle Walker. Así que nada, chamacones, aquí voy a dejar este videíto. Voy a descansar un poquito porque acabo de cerrar directo y quiero descansar. Así que bueno, es un video un poco compacto enseñándote estos nuevos Showtime que salieron. Y quiero que me dejes en la caja de comentarios, por favor, que me des tu opinión acerca de estas cartas, si te gustaron o no te gustaron. Y sobre todo, ¿qué opinas de este Kyle Walker? ¿Qué te parece? ¿Si opinas lo mismo que yo o no? No pasa nada, podemos tener opiniones diferentes, pero me gustaría saber qué piensas. Así que nada, chamacones, no se olviden de dejarme un like, activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba videos. Les mando un abrazo muy grande, chamacones, se les quiere un montón, nos estamos viendo.